Bueno y desde este miércoles cientos de personas viajan al interior del país en vísperas de la Nochebuena mientras choferes de varias rutas esperan que este flujo de pasajeros aumente para mañana jueves. Claudia Rodríguez está en directo desde la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Duarte y nos tiene los detalles. Adelante Claudia. Saludos, muchas gracias y en efecto con maletas, bultos y cajas en manos, escenas de personas se movilizan a diferentes pueblos del interior para pasar esta Nochebuena en familia. Vamos a disfrutar con nuestra familia la Navidad, que es algo importante en esta vida, que es el nacimiento de Jesús. Entonces vamos para allá a disfrutar, a gozarnos con nuestro padre. Me la voy a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos. Le doy gracias a Dios por todo y por este año 2016 que se nos acerca. A comer mucho y a disfrutar. ¿Me vas a reunir con la familia? Con mi papá. ¿Y cuándo regresan? El sábado, si Dios lo permite. Algunos choferes tienen la esperanza de que a medida que vayan aumentando las horas, aumente la cantidad de viajeros. Bien. ¿Han ido aumentando? Claro que sí. Nosotros creemos que la gente está trabajando, que quizás tienen que trabajar mañana jueves. Nosotros esperamos que a partir de mañana la cosa caliente, por lo menos la tarde. Nosotros esperamos que aumente el flujo de pasajeros hacia la región norte, porque ya para estos tiempos, 23, 24, nosotros estamos impuestos ya a cargar más pasajeros de la cuenta. Manifestaron que no han aumentado los pasajes y que estos se mantendrán intactos. Por el momento son los detalles que tengo desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Ahora paso con ustedes al estudio. Gracias.